¿Qué es la escucha? Porque de la escucha dependen nuestras relaciones personales, sociales, laborales. Entonces, dependiendo de la calidad de relaciones que querramos tener, vamos a necesitar ampliar nuestra capacidad de escucha. Hay mucho camino para mejorar la escucha. Una de las primeras cosas es poder comprender qué cosas le importan a la otra persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus valores, y poder entrar en sintonía con esos intereses y esos valores. También es importante, por ejemplo, no interrumpir cuando la persona está hablando, saber hacer silencios. Es importante que también la persona pueda expresarse con libertad sin que nosotros estemos defendiéndonos. La escucha es parte de la comunicación y es previa al habla. Entonces, lo que pase ahí, nos pasa en la relación. Y nuestras decisiones dependen de eso. En el ámbito laboral hay que tener muy, muy, muy en cuenta qué dice nuestro sistema de trabajo. Es decir, nosotros no siempre podemos hablar de todo lo que queremos. Muchas veces hablamos de lo que podemos.